Música Para estas arenas si no soy coja que el viento lleva A veces se sueña el árbol que se desocra de pena A veces luego de fuego palabras de primavera Música El sangre canta por dentro y vos podrá llorar por fuera La noche canta y convierte en un parque a los reyes estrellas Pero cuando pase el huevo me graniza mi pena Música 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 Música